Los 84 actuales diputados en la Asamblea Legislativa de El Salvador concluyen su periodo de tres años y la nueva legislatura tomará posesión en sesión solemne que estará marcada por la reducción de parlamentarios. El partido oficialista Nuevas Ideas aprobó reducir el número de parlamentarios en este órgano a petición del presidente Nayib Bukele, por lo que de 84 pasa a 60. Esta reducción no afecta a Nuevas Ideas, dirigido por un primo de Bukele, y seguirá siendo la primera fuerza política en la próxima legislatura con 54 representantes de 60. La nueva legislatura la contemplan tres diputados de dos partidos aliados de Nuevas Ideas en el Congreso, el Partido de Concertación Nacional y el Demócrata Cristiano, y tres representantes de los opositores, Alianza Republicana Nacionalista y el minoritario Vamos. El histórico partido de izquierda, frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, no tendrá representación en la Asamblea por primera vez en su historia. Tampoco la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional con el que Bukele logró la presidencia en 2019. Uno de los primeros compromisos de la siguiente legislatura es el de ratificar la reforma a un artículo de la Constitución con la que se busca agilizar cambios en la Carta Magna. La enmienda, que ya ha recibido críticas de varios sectores salvadoreños, agrega al artículo 248 de la Constitución, el cual permite que una misma legislatura pueda aprobar y ratificar cambios sin esperar a la siguiente, como actualmente está establecido.